¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Solo soy un hombre, tierra nada más, sedienta de amor Óyeme, Padre Nuestro, Padre Nuestro, dame amor de mujer Óyeme, Padre Nuestro, Padre Nuestro Dame el pan de su piel Grava su voz en mi interior Que me cure de mi silencio ¡Suscríbete! 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 Que me pinte en todo el negro ¡Suscríbete! 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 Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro, dame el pan de su piel ¡Suscríbete! 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 Padre Nuestro, Padre Nuestro, dame el pan de su piel Padre Nuestro, Padre Nuestro, dame amor de mujer Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro, dame el pan de su piel Padre Nuestro, Padre Nuestro, dame las deudas que no le pague Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro, dame el pan de su piel ¡Gracias!